La policía de Zapopan a través de su cuenta en Twitter desmintió una noticia que circuló en redes sociales. Se trata de una mujer que supuestamente vendía tamales de carne humana, siendo su pareja una de las víctimas. Fue tanto el revuelo de algunos medios que la mujer, que por cierto es originaria del estado de Puebla, resultó afectada. Es por ello que al igual que la policía de Zapopan, desde aquí hacemos un llamado a los internautas a no confiar en páginas que solamente fomenten información falsa, a no caer en los chismes, a no caer en los rumores, a utilizar nuestro sentido común y a tratar de contrastar esta información con algunos otros datos o con algunos otros medios con el propósito de no dejarnos engañar por casos como este que fue el día de ayer ampliamente difundido.